¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenido al canal. Hoy traigo Edwars. Edwars o Eggwars. No sé cómo se pronuncian en realidad. Bueno, compramos y vamos a buscar bloquesitos aquí. Como sabrán, no estoy tan acostumbrado a comentar, pero lo voy a seguir intentando. Odio estas cosas que se demoran tanto en prestar diamantes. Oro. Igual tengo un poquito de oro para algunas manzanitas, ricas manzanas. Ocho que me alcanzan... A ver, me alcanzan para... No, solo para cuatro manzanas, pero en combate me... ¡La mano es correr! Que te gastan mucho. Y este mapa, por lo general, lo odio porque solo hay uno solo de Iron. Pero lo bueno de este es que solo... O sea, me voy a quitar yo. Que fui a mi muerte. Hay que estar acá harto rato parado. En realidad, como... Ñe, pero valdrá la pena. Y después que esperar harto rato acá para que te tumben, no es muy bonito. Bueno chicos, me gustaría empezar a subir así parkour en realidad, que me mola más parkour. Y acá es Wars. Me gusta el título, pero es como que... Te asís caleta, pero que puede ir a la raja y te botan y... No. Es como no es tan bonito eso en realidad. Este es bacán, sí, porque igual es como relativamente rápido, pero... Lo único malo es que el hacha de Iron, que yo siempre compro, es con el de 48 y ahí te quedas sin nada y no te puedes comprar comida, no te puedes comprar nada. Y la comida es algo que... ¡Uh! Bueno, o sea, son cosas de suerte de la vida, que me siento mal igual. Y el piquito siempre es fundamental, porque romper bloques con la mano no es muy lindo. Con esto sí gasto... Ah, no, voy a poder gastar todo, acá me alcanza con el hacha. Y si quiero comprar algo de comida... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, déjenme. ¡Vamos, vamos, vamos! Nananá, nananá, nananá... ¡Háptate al bloque! ¡Eh! ¡Colegui! Eh... ¡Venga, venga! Por si hay más... Esta comida es más barata... Nanay... ¡Vamos, vamos! Tenemos... Tenemos todo, venga... Falta nada... Como se me está yendo de... ¡Eh! La armadura, siempre, voy al centro de la armadura. Y aunque sea muy barata, chantile y todo, es algo que sirve bastante. Sí, sirve bastante. Más lo que es... En los bloques siempre hacen falta en realidad, ya hay una isla que debe hacer pioles fundamentales. Por ello... ¿Diamante? ¿Diamante y diamante? ¡Ja, ja, ja! No. No es la pena, señor. ¡Oh, señor! Se debería ver como una... Una que comí y mire. Comer tanto como que te caguen al tiro, así que... Lo tengo que hacer muy bueno. ¡Venga! ¡Construimos! Jejeje. Igual, dale, te construí todo. Igual, voy a... A ver... Debería mirar de vez en cuando, pero no. Voy a construir, construir, construir. Cuando esté muy cerca, muy, 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 muy cerca, lo viajaré. Jejeje. Venga, venga... ¡Rápido! No sé si se podrá más rápido, así en modo hardcore, pero... Jejeje. Como sabrán, el modo de Minecraft es mantenimiento. Está... O sea, el parkour está en mantenimiento, así que no lo puedo ocupar. Yo lo quería ocupar, pero no se puede. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Jejeje. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Por si acaso viene alguien! ¡Venga, venga! Tengo hartos bloques, tengo de todo. Solo necesito el pico. Tengo viola hecha, pero no voy a luchar. ¡Vamos, vamos! Ahora debería haber construido más alto, pero... Es más fácil que me tomen... Que me tomen... Que me tomen... Que me tomen... Que me boten con un ta... Y boten mi contracción. No sé por qué me tinca... ¡Que me pasara eso! Pablo. Había una parte de mí que me lo decía. Pablo. ¿Te va a pasar esto, Pablo? ¿Qué? ¿Y quién no pescó? ¡Yo no pescó! ¡Claro, claro, claro! Y ahora el maldito va a ser el mismo puente y me van a destrozar. ¿Ya habrá cruzado? ¿O habrá cruzado nomás? Para la próxima... Jejeje. Hay que construir más alto, así tener más puente. Cuando el enemigo esté haciendo el puente, lo vas a escuchar y... Muy bien. Perritos. Un par de manzanitas... Que no... ¡Ven! ¡Ven! O sea... Vamos a comprar manzanas... Pico, 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 pico... Pico, 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 pico... Rápido, rápido, rápido... Rápido... Si me largo... Y puedo comprar la otra isla... ¡Corre, corre, corre! ¡Steve! ¡Steve! ¡Corre! Me damos todo. ¡Corre, corre, corre! Lo más probable es que me baten, pero... Vale la pena... Intentar vivir. ¡Corre! Jejeje. Mi lindo puente que con él me romperon el juego... ¡Nanana! ¡Ay! Eso es los Púrpuras. ¡Qué lindo! Estoy el primer equipo que le rompen los huevos. ¡Corre, corre! ¡Steve! Por si acaso si viene él... ¡No! ¿Cómo va a ser? Que le cueste... Tiene el blog que me haría la idea, pero... No. ¡Venga! Comprar comida... Rico comida... No, no, muy buena idea... Vamos a repetir un huevo. Por ser un buen compañero... Por ser... ¡Venga! ¡Que le puedo romper bien! ¡Eso es lo más...! ¡No! ¿Por qué hicieron la protección por abajo? ¡No entiendo! ¡Ay! ¡Señor Jesús! ¡Oh! Pablo, este 724 le ha roto un huevo. ¡Uy! ¿Qué van a cerrar? Me van a cerrar. ¿Que me quedo sin comida? ¡Me quedo sin comida! ¡No puedo correr! ¡Ay! ¡No tengo bloques! ¡Steve! 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 ¡Muere! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Steve! Steve! No 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 no... Que no me da confianza, que me voy a… ¡Que me voy a votar! ¡Que me voy a votar! ¡Que me voy a votar! ¡No no no! Estoy en la amigdilla... Estoy en la amigdilla... Me van a matar... Nanana nanana... Estoy bien muertito... Estoy bien muertito... Estoy bien mu...